Vamos aquí en este programa especial, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, ese día histórico, glorioso, que se realizó la mayor gesta de la historia de la humanidad, el descubrimiento del nuevo mundo, de un continente, y esa gran gesta la protagonizaron nuestros antepasados, de los cuales tenemos que estar muy orgullosos de una historia increíble que han intentado de maltratarla, de prostituirla, pero para eso estamos aquí, amigos, para llevar la verdad, no para que lleguen borrachines del 3 al 4, como Al, López, Etro, y toda esta cuadrilla, amigos, que son la escoria política del mundo, e intenten manipular la verdad, sobre todo para luego imponer un sistema demoníaco como es ese marxismo totalitario que pretenden directamente imponer. La gran obra civilizatoria de España, pero tenemos que hablar también de las ciudades, amigos, fundación de ciudades españolas en el nuevo mundo, en el siglo XVI, más de 750 ciudades había ya fundadas en un siglo en América, una obra majestuosa cuya país que fue capaz de hacerlo fue precisamente España, al que tanto criticamos. Tenemos al otro lado de Sky a Matías Jové. Buenas noches, don Matías, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias y feliz día de la hispanidad. Feliz día de la hispanidad. Una obra majestuosa, civilizatoria, y también una obra majestuosa arquitectónica, porque hay que recordar que la mayor parte, si no es casi la totalidad de las ciudades que son patrimonio de la humanidad en América son ciudades construidas por los españoles. Pues efectivamente, se ha hablado mucho del proyecto de España en los territorios descubiertos, era recrear una nueva España, reproducir al otro lado del Atlántico nuestro modo de vida y desde luego no saqué a quien construye hospitales, quien funda universidades, quien practica el mestizaje, pero desde luego, si una cosa queda clara es que no saqué a quien funda, como hizo España, centenares, setecientas, más de setecientas ciudades al otro lado del Atlántico. Lo hizo Roma en España y era la forma de integrar y de dar estabilidad, era precisamente a través de las ciudades, que era un invento mediterráneo. Pero los españoles a través de las ciudades lo que hicimos fue comprometernos con la gente que estaba ahí y las ciudades generaban estabilidad, dotaban de un derecho y lo que ahora llamaríamos autogobierno a aquellas ciudades del otro lado del Atlántico y esas ciudades todavía siguen ahí. Ahí está, por ejemplo, La Habana, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, la primera ciudad de Estados Unidos, que es San Agustín, y de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Estamos hablando de la primera ciudad de Estados Unidos, como usted ha dicho, San Agustín de la Florida, La Habana, la ciudad de México, la ciudad de México que era la ciudad más importante del mundo en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, con más de 15.000 coches de caballo, muy por encima de Washington, por supuesto que era una aldea, pero de París, Londres o Roma, luego la ciudad de Lima, etcétera, Cusco. Lo cierto es que estamos hablando de ciudades majestuosas en su momento, con un potencial económico, con una vida increíble, que no se ha recuperado desde que se acabó, digamos, la Unión Hispánica. Sí, sobre todo que da un sentido muy claro a cuál era el papel de España ahí. O sea, cuando nosotros se critica el papel de España y se dice que no se había respetado la vida y los derechos de los indios, quien tiene voluntad de fundar una ciudad tiene voluntad de crear un espacio, una comunidad abierta e integradora. Y ese es el modelo español en todo Iberoamérica y con todas estas ciudades. Y como he dicho antes, es muy parecido a lo que hizo Roma. Por eso se dice tanto que España llevó a América a Occidente y que gracias a España, Iberoamérica es una parte fundamental de Occidente y es occidental. Pues don Matías, joven, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial Día de la Hispanidad en el Mundo del Rojo. Cuídese mucho. Muchísimas gracias. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque estamos hablando del sistema de protección que hicieron los monarcas españoles sobre los indígenas. Un sistema de leyes tenaz y olvidado. Así protegieron los reyes españoles a los indios de América. Estamos hablando del testamento de Isabel la Católica que prohíbe la esclavitud. Primera vez en la historia universal que se prohíbe la esclavitud en un país conquistado, cuando era una práctica normal. Las leyes de Burgos que se protegía el derecho a la maternidad. Leyes que son base luego del derecho del hombre. Las leyes nuevas. En definitiva, señores, estamos hablando de unas leyes que son prácticamente la base del derecho actual y del derecho moderno. Sí, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que, lo comentábamos antes, la conquista de América que va a proceder en una época tardo medieval, es lo que hoy en día llamaríamos una iniciativa público-privada. Porque, en el fondo, la monarquía, los reyes ponen el rostro, ponen el documento, pero es en realidad una serie de empresarios privados, empezando por el propio Colón y, posteriormente, todos los conquistadores, van a ser los que van a llevar a efecto esa conquista y los que van a poner la cara y los que van a tener que deslomarse por conquistar este territorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que, efectivamente, la fuerza de la corona va a ser muy pequeña allí. La fuerza de la corona empieza por las leyes que están dictando desde España, desde una sensibilidad muy peculiar por parte de Isabel la Católica, porque, realmente, es una gran incógnita. En una época donde la esclavitud frente al enemigo estaba muy extendida en todos los territorios europeos, ella entiende que los indígenas, desde el primer viaje, le pide a Colón que él sea benévolo con los indígenas, que los trate bien. Y esto es algo que va a ser insistente y, en su testamento, va a estar presente. Va a estar presente también en estas leyes de Fernando el Católico de promover los matrimonios mixtos. Va a estar presente, por supuesto, en las leyes de Burgos, en la controversia de Salamanca. Esto es algo muy persistente que, ya digo, que no se cumple siempre. Estas leyes no se van a cumplir porque, al final, todo queda en manos de eso, digamos, de unos empresarios o de unos conquistadores que son los que tienen la fuerza allí, que son los que son mayoría, pero, frente a ellos, lo que tiene España, por un lado, son unas tropas muy exiguas, pero sí que tiene a la Iglesia de su parte y va a tener a todos estos eclesiásticos, empezando por Antonio Montesinos, que van a dar la voz de alarma y que van a estar insistentemente pidiendo a la corona que se hagan cumplir las normas y las leyes, que es decir, nada nuevo, sino las leyes que ya se han dictado en la época de Isabel la Católica, que se dicten y que se aplican en el nuevo mundo. Esto es muy peculiar, realmente, que un imperio en el proceso de conquista ya esté debatiendo sobre lo legítimo que es su conquista y, sobre todo, el respeto que hay que tener sobre los conquistados es algo inédito, es algo que no encontramos en ningún otro imperio, en ningún otro proceso conquistador. Lo hemos encontrado, a veces, con imperios que, una vez que se ha procedido a la conquista, cuando han pasado los años, ya empiezan los debates morales sobre si hicimos bien o no hicimos bien. En el caso español, se está haciendo en el mismo momento de la conquista, es que es en fechas muy tempranas, cuando ya se da la voz de alarma sobre lo que están haciendo los conquistadores, lo que pide Montesinos, creo que es del año 1511, cuando ya él, en una fecha muy temprana de la conquista, el que está diciendo, por favor, que se cumpla el testamento de Isabel, que se cumplan las leyes que están llegando desde la corona. La corona tiene una gran preocupación por esa población indígena, la reconoce como unos vasallos más de la reina y de los reyes. Entonces, eso es algo inédito, es algo que realmente tiene muchísimo mérito a nivel legal, a nivel histórico, a nivel moral y a nivel religioso. Sí, efectivamente, todo lo que dice está muy bien, muy fundamentado. Quisiera decir también alguna cosa, apelando a las cuestiones terminológicas. Lo que se hizo allí en América, como ha dicho nuestro presentador Jesús al principio, es crear 700 ciudades. Ciudades, o el término civilización, viene de cíbitas. Es decir, eso muestra que lo que se hizo allí fue crear una gran civilización. Claro, hablar de civilización, sabiendo de lo que se está hablando, tiene un gran calado. Cuando introducimos otras terminologías, por ejemplo, la idea de imperio, mucha gente con la idea de imperio, la idea imperial, lo asocia al imperialismo del siglo XIX. El imperio del siglo XVI que crean los reyes católicos y luego los austrias, naturalmente no tiene nada que ver con el propio Gustavo Bueno, por ejemplo, utiliza como dos conceptos para confrontarlos. Lo que es un imperio generador y lo que es un imperio depredador. Bueno, pues están muy bien estas apreciaciones conceptuales porque ayudan a entender mucho mejor. Un imperio que genera 700 ciudades, que monta 50 universidades, que monta no sé cuántas iglesias barrocas o cuantos catedrales y toda una estructura eclesiástica y civil, pues naturalmente que eso significa un imperio generador. Otra cosa son los imperios depredadores, propios más del siglo XIX. Un imperio que va y saca la riqueza. Cuando otros dicen, y muchas veces se apela que se extraían toda la plata, traían una parte de la plata que era impuesto, era impositivo, el quinto real. Y el resto, cómo se entiende que se pueden crear las catedrales, que se pueden crear si no lo invierte. Cómo se pueden crear 700 ciudades. Cómo se puede crear una estructura como la que se creó el Galeón de Manila, tanto y tanto, como imperio generador. Es que es una cosa asombrosa. Y en el término jurídico y legal, claro, los hombres somos lo que somos. Somos naturaleza caída. Claro que hay que codificar las cosas y hay que crear leyes. Precisamente porque algunos se desviaban, tuvieron que crear las leyes de Burgos, las hacen precisamente para decir, vamos a codificar y se va a tipificar el tipo de delito. Pero todo desde un fundamento, en el que tiene un fundamento de derecho divino y de derecho natural. Y ahí tenemos unos filósofos que no se reivindican lo suficiente. El padre Vitoria, el padre Suárez, el padre Mariana. Es que eran personas que hablaban, que reflexionaron. Y esto, claro, el movimiento ilustrado del siglo XVIII arrampló con ello. Todo eso era el pasado. Incluso, ahora no recuerdo quién era, cuál era el pensador. El movimiento ilustrado no, el movimiento masón. Ilustrado y masón. La masonería que estaba en contra del catolicismo, lógicamente. El problema del catolicismo es que el gran conflicto que se produce con la ruptura de la cristiandad en el siglo XVI con la reforma luterana y protestante consiguiente, es que se rompe la unidad cultural de la cristiandad. Y quien se queda con la idea imperial o la idea de la catolicidad es España. Y los que van triunfando desde un punto de vista más material es la otra cultura, la cultura protestante. Y ahí se produce una gran cesura que para mí es una pérdida de Occidente, entre otras muchas que podría decir, ¿no? Que es la separación, por ejemplo, entre razón y espíritu, que se produce ahí. Entonces, todo lo que no sea razonable no se entiende. Claro, la hispanidad también es un movimiento espiritual, lo tenemos que entender. Hay un espíritu común de comunidad, de creencia, es mucho más que la lengua. Yo siempre apelo, cuando uno lee a Maestu, por ejemplo, en defensa de la hispanidad, y hace reflexiones que son de un calado extraordinario, son de un calado extraordinario. Ayuda a entender la hispanidad más allá de lo que decir, bueno, es una comunidad que hablamos la misma lengua, que tenemos intereses comunes, que pensamos lo mismo, no, no. Es un espíritu, un espíritu común que nos une en fraternidad. Y eso quiere decir que en fraternidad es que tenemos un padre común. Pues amigos, vamos a hablar también de otras cosas que nos une, porque también nos une la gastronomía, el regalo de España a América y de América a España. Por ejemplo, ¿qué trajimos de América? Pues cereales, por ejemplo, como el maíz, el amaranto, la quinoa, legumbres como el frijol, el cacahuete, frutas como el higo, chumbo, chirimoyas, aguacate, maracuyá, pilla, papaya, verduras y hortalizas como la patata, el maíz, tomate, pimiento, batata, calabaza americana, aníbales como el pavo, especias como la vainilla, otros, el cacao y el tabaco. ¿Y qué llevó España a América? Pues el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, avena, sorgo, mijo, alpiste, legumbres como la lenteja, garbanzos, haba mediterránea, guisantes, altramuces y frutas, manzanas, melocotón, peras, verduras y hortalizas como la cola, zanahoria, cebolla, ajo, apio, espárragos, frutos y semillas, almendra, albena, nuez, anacardos, pistachos, pistones, animales, cabra, oveja, cerdo, vacuno, pollo, lácteos, todos desde la leche a la mantequilla, nata y quesos, especies como la pimienta, canela, clavo, maciz, anís, anís estrellado, nuez, moscada, hierbas aromáticas como el romero, el tomillo, el esplagón, la banda, perejil, cilantro y grasas de aceite de oliva, el aceite de sésamo y grasas de cerdo, amigos. Es que llevamos todo eso, también trajimos, pero por ejemplo, el halo, si reniega de lo español, cuando se vaya a tomar un café con leche, que no se lo tome, señor mío, tómeselo, sí, leche, porque es que la trajeron los españoles, y la vaca también, y la vaca también, pero, ¿qué llevaron los españoles en España? ¿Qué ha hecho España por América? Aparte de todo lo que estamos contando, vamos a contarle, dice, ¿qué han hecho los españoles por América? Pues, por ejemplo, llevaron los caballos, la vid, el vino y el vinagre, atención, la rueda como elemento de transporte y de trabajo, el ganado bovino, vino y porcino, y en el intercambio culinario, ya lo hemos descrito antes, legados más importantes de España fue, lógicamente, el castellano y su escritura, el hierro y la metalurgia, las armas de fuego, las universidades españolas fueron las primeras del continente americano, las arquitecturas europeas y árabes, la revolución sanitaria, las técnicas de navegación trasoceánica. Pero, amigos, si es que llevamos la civilización, llevamos la civilización, si es que no utilizaban la rueda para el transporte, si es que llevamos la metalurgia, si vivían prácticamente en la edad de piedra y de bronce, digamos, es el mejor de los casos, ¿no? Sí, me gusta mucho la lista que has hecho gastronómica, porque al final la gastronomía es el mejor termómetro cultural que existe, pero a empezar porque es universal y porque traspasa fronteras totalmente, ¿no? Realmente todos los ingredientes que has dado forman parte de la cultura de todos estos países, ¿no? Que no coman el arroz, que lo llevan los españoles. Si empiezan a quitar ingredientes de estos, bueno, pues se quedan ahí comiendo, entiendo que tomate y patata, ¿no? Yo siempre digo eso, que realmente el termómetro cultural de cualquier civilización es la gastronomía, es el estómago, también hay que desconfiar mucho de los británicos, yo siempre digo que una nación que tiene como plato principal y héroe nacional unas patatas con pescado frito, pues hay que desconfiar mucho, hay poca cultura ahí, ¿no? Esto es un buen termómetro. Estabais hablando antes, que está también relacionado con el tema de las 700 ciudades que va a fundar España, es verdad que esas 700... En el siglo XVI, pero luego se puso más. Sí, es cierto que no todas van a prosperar, siempre es lo mismo, crear una ciudad es fácil, que prosperes lo difícil y España también lo consigue. Cuando hablas con sudamericanos, con mexicanos también, que vienen de países, que tienen ciudades trazadas de forma en cuadrículas, que en un sentido muy racional de todo, les sorprende mucho que Madrid sea como es, ¿no? Es muy curioso. Te viene una persona, te viene un argentino de Buenos Aires y les sorprende mucho, pero qué desordenado es Madrid, pero todas vuestras ciudades no son como las nuestras. Esto viene a demostrar que realmente llevamos lo mejor que teníamos allí, incluso en deprimiento muchas veces de lo que teníamos aquí, ¿no? Las ciudades que se construían allí, con el urbanismo que se está pensando, un urbanismo de la época, un urbanismo en el siglo XVI humanista, realmente son muy superiores a las que tenemos en España, ¿no? Esto quiere decir que no solamente estamos fundando muchísimas ciudades, sino que estamos fundando ciudades de muchísima calidad. Hablabas antes de Ciudad de México. Ciudad de México era la capital del imperio. O sea, era la capital, era la posición capital, tanto económica como artísticamente, con ese barroco desbordante que va a surgir en las calles de México, como con el tema económico y el tema de conexión con Asia, ¿no? Ese es el verdadero espíritu y el verdadero corazón del imperio. Madrid era una provincia, era un poblucho en comparación con lo que era la Ciudad de México. Pues vamos a seguir, amigos, porque otra cosa muy importante es que hablan, que hicimos un genocidio cultural, pero es mentira. Así es como España ayudó a preservar las lenguas indígenas, amigos. ¿Se lo vamos a contar? La verdad es que la gramática del Nahual existe antes que la del inglés o del francés, la de Quechua. Señor Ruiz, es que mienten más que habla. O sea, si esas lenguas existen ahora es porque las abaguardaron los españoles. ¿Cómo pueden afirmar estos mentecatos que un país que se abaguarda las lenguas autóctonas es un país genocida? Es que es un insulto, es un delito para la inteligencia. Es que es interesantísimo el enfoque que se le está dando y que le estás dando a Jesús. Porque, fíjate esto que has dicho de la gastronomía, y lo digo también ahora con lo de las lenguas, ¿no? La gastronomía lo que se produce es una interculturalidad extraordinaria. Y la interculturalidad, lejos de la multiculturalidad, lo que significa es mestizaje. Mestizaje cultural. Es decir, traemos, nos llevamos, tú te apropiaste, aprendemos también. Y con la lengua pasa igual. Lejos de decir, hay que desechar todas estas lenguas, España siempre ha sido cultivadora precisamente de los patrimonios culturales y el lingüístico, es uno de los más importantes. Lo acabas de decir muy bien. ¿Dónde se concibe que haya tan tempranamente en el siglo XVI una lengua nativa? Y además se procura que se cultiven. Y se hace una gramática. Después del ejemplo de lo de Nebrija, se lleva allí inmediatamente exactamente eso. Claro, no ver la grandeza de espíritu, que eso significa, es no querer ver o retorcer las cosas con intereses muy espureos. Pues vamos a seguir porque otra de las grandes aportaciones de España y América ha sido la universidad y la medicina. Las dos prioridades principales. Fíjense, estamos hablando de la gran operación de Valvis cuando lleva la vacuna de la viruela, me parece que era, ¿no? Que utiliza a unos niños y hace una gesta para ayudar a millones y millones de personas en América, incluso ayuda a los ingleses que estábamos en guerra con ellos, salvando a la gente de morir de esa enfermedad. Es verdad que en América hay choques bacterianos cuando llegan los españoles y los indígenas. Hay que recordar que los españoles llevan enfermedades, pero también contraen otras enfermedades de los indígenas. Pero para España siempre fue fundamental la sanidad. Allí se crean los primeros hospitales de América y las primeras universidades. Es que un pueblo que quiere cometer un genocidio no crea universidades para las personas que quieren educar. Colegios para indígenas que crean Nan Cortés en el año 1524, me parece que es. Es que, claro, y todo para gente menos pudiente. ¿Y cómo puede ser esta gente tan miserable de aplastar esa acción cultural, esa acción civilizadora sin parangón? Claro, crear universidades, que además uno de los modelos de los que se toman es mi propia universidad, la Universidad de Alcalá, que sirve de ejemplo para construir allí universidades. La Universidad de Alcalá, una de las cosas que se plantea el cardenal Cisneros es transformar el corazón del hombre, hacer un hombre nuevo, en la idea paulina. Un hombre nuevo que será capaz de construir un mundo mejor. Contrario a lo que dicen los ilustrados. Lo que dicen los ilustrados, el hombre es bueno, la sociedad es mala, hay que cambiar la sociedad para hacer al hombre bueno. No, los humanistas dicen lo que hay que cambiar es el corazón del hombre. La universidad se lleva para hacer un hombre nuevo. No solamente es para formar, como ahora se hace, para decir, para el mercado. No, se trataba de crear una estructura social con fundamentos y con principios humanistas. Y claro, crear una universidad no se crea haciendo un edificio. Suponía dotarla de muchas rentas. Las rentas salían de allí y se quedaban allí. Las rentas. Y claro, la universidad también era conocimiento, conocimiento filosófico, teológico y también legal de leyes y médico y de medicina. Era esencial. Y en todas las ciudades había hospitales. Hospitales de pobres. Grandes hospitales, además. Es decir, toda esa labor que se dice que es destructiva, me acojo al concepto que decía antes de Gustavo Bueno, menudo imperio generador. Vaya lo que creo, ¿no? Compáremoslo con los imperios depredadores. Sí, y es que además es un legado que sigue siendo muy difícil de ocultar, porque esas universidades siguen en el mismo sitio que dejaron los españoles. Y esos hospitales, el famoso hospital de Jesús, de México, está en el mismo espacio donde ya se creó en la época de Hernán Cortés, prácticamente. Entonces, realmente tienen una labor muy complicada el tener que ocultar, el tener que solapar constantemente placas, el tener que mirar su plato de garbanzos o su ceviche, con su cebolla traída también de Europa. Y es muy complicado decir, bueno, esto es indígena completamente, ¿no? Realmente tienen que hacer un lavado constante mental para excluir la parte española, la parte europea. Yo también creo que cuando decimos esta frase, que a veces parece un poco vacía de contenido, de qué suerte tuvo América de que llegara a España antes que los ingleses, tiene mucho que ver con el mestizaje, porque es cierto que gracias a que llegó un país, llegó una civilización que creía en el mestizaje y que creía en la asociación que en el otro para salir adelante, que era algo que no creía el anglosajón. El anglosajón tiene un problema con la colaboración con el otro y con la mirada que le dirige al otro. Lo sustituye directamente. Lo sustituye. Pero no solamente tiene mucha suerte en eso, es que tiene mucha suerte porque España en esa época estaba creando hospitales, estaba creando universidades. Es que España tenía una de las redes, en la época de los Reyes Católicos, una red de hospitales, digamos, psiquiátricos o prosiquiátricos más avanzada de Europa. Tenía una red de hospitales que jalonaba todo el territorio español. De eso, efectivamente, dedicados a los pobres. Es que eso era algo que no tenía Francia, que no tenía Inglaterra. Entonces, si hubieran llegado ellos antes, es algo que hubiera sido excluido totalmente de América. Eso es así, eso venía en el mismo PAC. Viene todo junto. Porque efectivamente, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Integración. Interacción, que es importante, ante otros imperios que sustituían a la gente de esa tierra por sus colonos. Por ejemplo, hay que mirar lo que pasa en Australia, lo que hacen los ingleses, lo que hacen en Canadá y lo que hacen en Estados Unidos. En la parte este que es donde están. directamente, no hay indígenas. Los exterminan. Todo lo contrario que hacen con los españoles. En el 18, recuerdo, no recuerdo ahora mismo quién, fue un personaje que en América casó con una indígena y lo metieron en la cárcel. Ahora no recuerdo, tengo que hacer memoria, pero me viene a la memoria, no sé si conocéis el caso. Se casó con una indígena. Una indígena. Se fuera a la cárcel, lo metieron en la cárcel. Pues estaba prohibido. Estaba prohibido. Era la gran diferencia. Y en Hispanoamérica llegaban, se casaban naturalmente y no pasaba nada. Y además decían, hay, tener hijos y procrear hijos. Y allí se casa uno con una indígena y lo meten en la cárcel. Y no permitieron que se casaran los matrimonios mixtos hasta antes de ayer. Tampoco recuerdo la fecha. Y luego nos cuentan la triste historia de Pocahontas, amigos. Esa historia de Pocahontas que Disney cuenta, pues, lógicamente, absurda, porque la historia de Pocahontas no es con un inglés, sino verdaderamente, se basan en las interrelaciones españolas. Por ejemplo, Núñez de Balboa y Ana Yasis, Doña Marina y Hernán Cortés. Pues también estamos hablando de Francisco de Pizarro, que se casó con mujeres indígenas. De hecho, la primera aristócrata mestiza de la historia del Imperio Español es precisamente de Francisca Pizarro Yupanqui. Pero lo cierto no solo es que no tenemos que pedir perdón por nada, sino que tenemos que pedir a aquellos que dicen que fue tan malo aquello, pues, que nos devuelvan todo lo que les dimos y les dejamos, que nos lo devuelvan. Vamos a escuchar a este profesor mexicano, Zunzunegui, que la verdad que está haciendo una labor pedagógica, desde aquí le felicitamos, increíble, para enseñar al mundo hispano la verdad de la historia. Y que ya México, deje de vivir la mentira, señores, reconcílensen con la historia, que Pancho Villa no es el padre de México, que Pancho Villa saqueó México, que el que crea México, las bases del México actual, es Hernán Cortés. Vamos a escuchar a Zunzunegui. Llevo un año escuchando que aquí habitaban los seres humanos más evolucionados de la historia, y ahora tengo que asumir que 400 ignorantes salvajes los, nos, conquistaron, y eso no tiene sentido, y además tengo que asumir que los pinches españoles desgraciados destruyeron nuestro país, el tema es que estoy pensando y diciendo eso en español. Porque de pronto, ese fue mi primer problema, dije, ¿por qué hablamos español? Y que, y si eres católico o creyente, pues vas a un templo español a venerar al dios de los españoles, y si eres guadalupano, veneras a la virgencita de los españoles, y nos encantan los pueblos mágicos, que todos son virreinales, y por lo tanto españoles, y nuestro folclor, y nuestra gastronomía española. El mariachi, a ver, ¿qué instrumentos toca el mariachi? Pura cosa que llegó de Europa. La guitarra que llega de España con los árabes, y los aguientos, y el violín. ¿En qué idioma canta el mariachi? No, pues en español. Oye, ¿cómo se viste el mariachi? No, pues con el traje mexicano por excelencia, el traje de charro. Oye, pero el traje de charro es originario de Salamanca, España. A ver, que nos devuelvan la virgen de Guadalupe, que nos devuelvan los pueblos mágicos, las universidades, los hospitales, que nos devuelvan los pueblos, patrimonio de la humanidad, que nos devuelvan los mariachis, las guitarras, que nos devuelvan los tacos, que nos devuelvan todo eso, porque es que, claro, eso lo llevaron, esos asesinos, entonces, oiga, repudien todo eso que le llevamos, no éramos tan malos, no, no. ¿Cómo se entiende? Sí, pero la cuestión fundamental de todo esto, y lo cual lleva a la esquizofrenia total del continente americano, es el hecho de que ellos nos van a arrancar toda esa identidad española de sus venas, no te las puedes sacar a la fuerza, entonces, ¿qué te lleva a esto? Pues bueno, a repudiarte de tu propia cultura, una parte de ti mismo está repudiada, entonces, al final, se convierten en individuos que tienen que agachar la cabeza, que esto es algo que también han heredado de nosotros, que estamos en ese proceso de intentar levantar la cabeza y que siempre nos sentimos como menos que el resto de Europa, ¿no? Nos sentimos como que tenemos una deuda cultural con el resto de Europa, que hemos sido invitados de milagro a la Unión Europea y a todas las instituciones, en el caso americano creo que han heredado eso, ellos se sienten que son invitados de segunda en el mundo de la civilización, sobre todo, eso está provocado por el hecho de que se están intentando arrancar su propia cultura y les avergüenza su cultura, si es que son muy españoles, ese es el tema. Señor, muy rápido porque estamos ya fuera de tiempo. Efectivamente, eso cree esquizofrenia, esquizofrenia social, pero va inducida por movimientos políticos con una finalidad, con finalidad última que es desagregar, destruir y eso perjudica al pueblo, evidentemente, y lo hacen desde ideologías de odio, no de amor. Pues señor Ruiz, un placer. Igualmente para mí, Jesús, como siempre. Señor Cervera, encantado de vernos de nuevo. Y a todos ustedes, amigos, feliz día de la hispanidad. Sientan orgullo de su origen hispano, orgullo de esos antepasados, orgullo de lo que somos y déjense ya de escuchar a personajes que nos prometen, nos prometen el cielo y nos llevan al infierno. La mentira tiene las patas muy cortas y aunque repitan una mentira un millón de veces, seguirá siendo mentira. Porque la verdad y la realidad es evidente en Hispanoamérica quieran o no estos personajes siniestros. Nos tenemos que ir recordando que hoy hemos dejado una silla vacía en recuerdo de nuestro gran amigo y gran hispanista, nuestro querido Pablo Victoria Vilches, fallecido recientemente y que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo allí en el cielo que nos está viendo. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a toda la hispanidad y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. hasta el próximo lunes, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!